Lluvia en el tejado Viento en el balcón Yo aquí, en esta soledad Cierra la ventana, está frío nuestro cuarto Y yo aquí, en tus abrazos Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo y matarlo a pasión, este gran deseo Amor, no te tardes mucho, no ves mi corazón te llama Dame pronto tu cariño, ya que estoy solito, a ti esperando Y cuando llegues tú, con la ropa mojada Quiero ser la toalla, que te cura de amor Y cuando llegues tú, la tristeza se irá Y va a llover, va a caer, un temporal de amor Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo y matarlo a pasión, este gran deseo Amor, no te tardes mucho, no ves mi corazón te llama De pronto tu cariño, ya que estoy solito, aquí esperando Y cuando llegues tú, con la ropa mojada Quiero ser la toalla, que te cura de amor Y cuando llegues tú, la tristeza se irá Y va a llover, va a caer, un temporal de amor Un temporal de amor